Y esto va para todos los compañeros en toda Guatemala, en especial para los del Día de Ay No Más. Feliz está mi hermano, por otro año más de vida, gracias le damos al Padre, por otro año más de vida, gracias le damos al Padre. Y feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos, y feliz cumpleaños. Si quieres largo de vida, a tus padres debes honrarlos. Y a tu Dios también servirle, porque Dios es quien da la vida, gracias le damos al Padre. Y feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos, y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños mi hermano, feliz cumpleaños mi hermano, y que no hagan falta los tamales, chocolate, o un cajecito. Segundo minuto y horas, le debemos al Padre eterno. Pues dale una acción de gracias, en señal de lo agradecido, gracias le damos al Padre. Y feliz cumpleaños mi hermano, que sigas cumpliendo muchos, y feliz cumpleaños. Que no hagan falta tamales, chocolate, o un cafecito. Que rico, los hermanos bien felices, gozando alegres contigo, gracias le damos al Padre. Y feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos, y feliz cumpleaños.